Estamos empezando, ¿verdad? Todo lo que pasa aquí. Esta base no se detiene. Esto se llama la ciudad. ¿Tenemos que mejor el cable? ¿O qué pasa? ¿Lo podemos cambiar? ¿Quién te dijo que tenías que mentirle al corazón para poder salir? ¿Quién te dijo que tenías que mentirle al corazón para poder salir? ¿Quién te dijo que tenías que llevarme a tu casa y prometerme lunas blancas? ¿Quién te dijo que tenías que llevarme a tu casa y prometerme lunas blancas? Estoy lleno, así, ¡ay, por favor! La sierra se transforma en mis ojos. Siempre me busco al anochecer. Y escuchar tu voz, tus pasos, ojalá seas tú. Perdiendo unos en luces, enredados en mis sabanas, perdiendo unos en luces, enredados en mis sabanas. La sierra se transforma en mis ojos. Y así, ¡ay, por favor! 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 Se transforma en tu son, siempre que busco a la noche, sé Fui escuchar tu voz, tus manos, o callarse al sur Ya se da, ya se da ¡Suscríbete al canal!